Música Si como no, en nuestro plan de desarrollo dejamos el incentivo para los mejores estudiantes que fueran escogidos entre su vida digamos de secundaria, de primerito a sexto a cherato lo que llaman hoy de sextico a once, los mejores estudiantes pues pueden acceder a una beca para que estudien en la universidad pública o privada que ellos escojan Hoy estamos entregándole a los cincuenta mejores que culminaron en el año dos mil diez Nosotros hoy tenemos una asignación de once salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada estudiante por año, es decir, poco más de seis millones y tenemos convenios con las universidades privadas que la más costosa sería por el año ocho salarios mínimos legales mensuales vigentes es decir, que no solamente se paga la matrícula sino que queda también para la manutención del estudiante durante el año Hoy estamos ajustando ya cerca de doscientas becas porque son cincuenta por año en 2008 entregamos las cincuenta primeras, 2009, 2010 esta es la cuarta promoción ya para los estudiantes 2010 que hacemos entrega de estas becas Si quieres un lugar donde feliz tú puedes estar y te agüíes Si quieres tú danzar una cultura fomentar y te agüíes Con buena administración te brinda seguridad Tus hijos crecerán en un ambiente lleno de amistad Estudiantes bachilleres de las instituciones educativas oficiales del municipio de Itagüí Comenzamos este acto poniéndonos de pie para escuchar el himno de la República de Colombia ¡Gracias! 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 La vida es la clave del éxito Si amas lo que haces serás exitoso Albert La vida nos enseña que cada paso que damos trae consigo esperanzas y dificultades Cada que respiras, oyes o pretender realizar algo debes someterte a riesgos y a la vez tener presente que si no lo haces perderás muchas oportunidades Es mejor intentar que vencerse de inmediato Hoy nos encontramos reunidos para recoger en un pequeño laxo de nuestra historia de vida todos los esfuerzos que realizamos durante 11 años de estudios académicos para demostrar que todo lo que hicimos fue con gran esfuerzo que nos destacamos entre los mejores y que obtendremos una recompensa Desde los primeros años de vida, nuestros padres intentan conseguir lo mejor para nosotros Es por eso que nos enseñan cómo realizar ciertas actividades y nos fundamentan excelentemente en ellas Nos explican las carreras más mencionadas, el éxito que podemos tener en ellas y qué debemos hacer para lograrlo Y desde eso comenzamos a elegir y ampliar juegos que nos ayudan Los años avanzan, pero no pensamos en esto, sino en disfrutar los bellos momentos que estamos viviendo En aprender y enseñar a los demás lo que sabemos y explotar nuestras capacidades al máximo Pero la decisión más difícil es la que debemos tomar al final del camino Cuando nos vemos próximos a graduarnos Muchas preocupaciones rondan por nuestra mente ¿Qué carrera elijo? ¿Si llenaré las expectativas de las personas que me aprecian? ¿Si pasaré la universidad? ¿Si no paso, qué hago? ¿Defraudearé a mis padres? ¿Con qué dinero pagaré mis estudios? Son todas aquellas dudas que nos remitan a realizar lo que queremos Pero como personas íntegras e inteligentes Pensamos de forma positiva y no nos dejamos confundir por los obstáculos que nos presenta el camino Es por eso que estamos aquí Tomamos una buena decisión No nos dejamos vencer por el simple hecho de no poseer dinero para pagar lo que nos gusta hacer, estudiar Pensamos inteligentemente y confiamos en nosotros mismos Tuvimos la capacidad de esperar un tiempo De saber que nuestro trabajo había sido realizado con excelencia Y que seguramente obtendríamos nuestros frutos de alguna manera En estos momentos nos sentimos seguros Con un gran compromiso Mantener un promedio Pero con la gran alegría de saber que podemos estudiar completamente gratis Y que le brindaremos muchas alegrías a nuestros padres Gracias El siguiente es el sentir de una madre Quien en representación de las familias Quiere expresar cómo con esta ayuda La alcaldía municipal puede hacer posible el sueño de convertir a sus hijos en profesionales Y que de esa manera ayuden a transformar sus proyectos de vida En representación de estos padres de familia Llamamos a Gloria Cecilia Henao Zapata Para que nos cuente cuál ha sido su experiencia Y el reconocimiento que ha tenido con estas becas por parte de sus hijos Gloria, bienvenida a la tarea Señor alcalde Gabriel Jaime Cadavid Señor John Jairo Duque, Secretario de Educación Padres de familia Jóvenes becarios Señores y señoras Como padres de familia Siempre soñamos con darles a nuestros hijos una buena educación Para convertirlos en unos buenos ciudadanos Excelentes profesionales y mejores seres humanos Que contribuyan a la construcción de un país Con mayor equidad y futuro para nuestros jóvenes Pero como dice Arquímedes Necesitamos de una palanca De un apoyo para levantar el mundo Para conquistarlo Y convertirnos en co-creadores de nuestro universo Hoy tenemos ese apoyo De la administración municipal A través del señor alcalde Gabriel Jaime Cadavid Y sus colaboradores del despacho de la Secretaría de Educación Gracias por la confianza y el apoyo económico que le dan a nuestros hijos Por la oportunidad de realizar sus estudios universitarios Y un día convertirse en profesionales en cada una de las áreas escogidas Y en ilustres hijos del municipio de Itagüí En las manos de estos jóvenes Depositamos hoy nuestros sueños y esperanzas De verlos convertidos en grandes hombres y mujeres Hacedores de una mejor sociedad Como padres nos sentimos orgullosos de ellos Y sabemos que llevarán la antorcha del esfuerzo y la constancia Con firmeza hasta llegar a su meta Nosotros como padres Seguiremos apoyándolos y animándolos Para llegar a cumplir sus sueños Ser profesionales Muchas gracias Gloria, Cecilia, muchas gracias Y que también se sienta un aplauso fuerte Para los padres de familia Que también hacen su esfuerzo Dentro de la educación de sus hijos Llamamos a la doctora A la doctora Eloisa Osa Taworda Presidenta del Honorable Consejo Municipal Buenos días al señor alcalde Gabriel Jaime Cadavid Al señor Contralor Iván Alberto Palacio Al señor personero Alejandro Estrada Al señor secretario de Educación John Jairo Duque Señor gerente Juan Carlos Restrepo Al representante de la Cámara Juan Carlos Sánchez Al subsecretario Augusto Campo A la rectora Rocío Quien es del Comité de Estímulos A la doctora Cristina Subsecretaria de Educación A la doctora Luz Ángela A los honorables concejales Que nos acompañan el día de hoy Al señor cura párroco capellán De nuestro municipio A los subsecretarios A los becados en el día de hoy A los padres de familia Que nos acompañan A las demás personas A los señores periodistas De los diferentes medios A los alumnos que acompañan A sus amigos en el día de hoy En tan excelente evento De parte del honorable consejo municipal Y de nuestros compañeros concejales Quien el día de hoy Queremos manifestarles A los padres de familia A los estudiantes Que esto hace parte De la inversión social Que hace nuestro municipio Que hace parte De las decisiones Que discute Que trata del honorable consejo Que hace parte De los beneficios Que entregamos A la comunidad De los impuestos Que todos pagamos Esta es la parte De la inversión social Que entregamos A ustedes En el día de hoy Compañeros De parte del honorable consejo Y de la comunidad De Itagüí Les deseamos Muchas felicitaciones A los estudiantes Por tan gran beneficio Lucha de ellos mismos Y consecuencia De un proceso Y un acompañamiento De padres de familia De docentes Que hacen parte Que es la razón de ser A los docentes Felicitaciones Por el esfuerzo Que han hecho Con estos alumnos Muchas felicitaciones Y esperamos Que en el futuro Sigan luchando Por tener El acompañamiento De dicha beca Luchen por ella Para que en el futuro Sean unos grandes políticos Unos grandes gobernantes Y luchen Y sigan luchando Por nuestra Por nuestro país Nuestro departamento Y nuestro municipio Felicitaciones A todos los becados Mucha suerte Con ustedes La persona encargada De dirigir la educación Del municipio Esa persona Ha creído En cada uno De los proyectos Que desde la alcaldía Se han direccionado Para mejorar La calidad educativa De todos los estudiantes Que aquí se forman En este municipio Llamamos entonces Al secretario De educación Y cultura Doctor John Jairo Duque García Gracias por ver el video